Hola amigos de Locos por el Claudio En esta ocasión les voy a presentar este subwoofer De la marca Sundown Es un subwoofer de 12 pulgadas Que maneja una potencia De 2000 watts RMS El modelo es ZB5 Tiene un precio aproximado de 22 mil pesos Depende de la zona donde lo compren Vean nada más el tamaño del imán La canasta Por ahí se alcanza a ver la bobina Que es de 3 pulgadas De 4 capas de aluminio Vean lo alto De la suspensión Eso le permite tener Una excursión Muy larga Y este subwoofer Junto con otro Va a ser un par El que van a montar En un Audi A4 Y este es el port Este es el port Que va a llevar la caja acústica ventilada Son dos subwoofers Más adelante A ver si nos damos una vuelta Cuando ya hayan acabado El trabajo Que nos inviten nuestros amigos Del taller audio control Para ver Cómo quedó la instalación Cabe mencionar Que este port Es de 11 pulgadas Van a ser Dos subwoofers De estos Y van a ser alimentados Por un amplificador De la marca Digital Design Un modelo M4 Es el amplificador Con el que van a alimentar Este par De enormes Subwoofers Sundown Como los ven Que les parece Es de 12 pulgadas Aquí el cono Está Cocido A la suspensión Aquí se alcanzan A ver Las terminales Tipo push Para una Buena conexión Pero lo que está Sorprendente Este es el imán Todo el cuerpo De este subwoofer De 12 pulgadas Ahí se alcanza a ver La parte de atrás Del cono Que es como papel Comprimido El distribuidor De la marca Sundown Se encuentra En el estado De Jalisco Pero si vives En la ciudad De México Y quieres Uno de estos Subwoofers Que manejan 2000 watts RMS Te vamos a dejar En la descripción De este video El facebook De aquí Del taller Audio control Para que los contactes Sin duda Este es un subwoofer Para locos Por el carabio Cabe mencionar Que el sistema Eléctrico De este Audi Al que le van a instalar Los subwoofer Sundown Va a estar Respaldado Por estos 6 caps De 2.3 volts Y una batería XS Power Y una batería respectada ales Y una batería De la tarde ¡Gracias!